Hola, hoy los invito a observar cómo trabajó Sala Verde en el proyecto Panadería en Casa. Señor, nuestra pizza se hace con agua, harina, nada más amasamos y hacemos bocitas, lo dejamos que tome forma y después lo horneamos y le ponemos salsa de tomate y aceitunas y lo metemos al horno. ¿Y cómo queda? Mi pizza. ¡Listo! Hola, la otra tiene una familia, un bubino de chocolate que tiene, huevo, harina, cacao, tipa de chocolate y azúcar. Hola chicos, hoy vamos a hacer el afarjorcito de maicena. Maicena. De maicena, gracias. Pusimos azúcar y maicena, manteca y harina. Cuatro cegas. Cuatro cegos. Ahora lo estoy uniendo, no amosando. Ahora hay que estirar la masa. Ya, ya, ya ahora hay que ponerle coco. Con la otra mano. Ahí. Y acá está mi afarjorcito de maicena. Maicena. De maicena, ese sí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 A seguir así.